Bien Los 12 millones ¡Ay, oiga! ¡Eso que hay un signo! ¡Eso que hay copa, se acaba mi vida! ¡Gruendo, borracho! Tu perdido amor Tendrípros Recuerdos Tendrinos mentiras Tomóraction Saladimas Una traición ¡Eso es eso! Traigo penas El alma Que no rasmate a mi coro Nunca muero si me matan Entre más borracho estoy Y el adiós que a ti me falle Con una traición igual Cuando te borrachas tú se pasas y quieres llorar ¡Ja, ja, ja! ¡Vente, vente, 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 vente! Los dos de mi oles ¡Vente, vente, vente! Echale, 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 echale No falta que te pierde, tuve yo mi casa Alguien, padre y madre, por seguir de allí Por solo tu culpa vendría la desgracia y silencio Ni nadie se ha mirado a vivir ¿Dónde se te aliza? ¿Dónde se te aliza? Algo perras en el alma Él no las mata el hito Ando y así me matan, entre más borracho estoy Quiero que así me pague Por una traición igual Para cuando te volaches, tu sepas no poder llorar Y Ale, Chema Los doce millones Aplausos 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 Aplausos